¿Por fin te ibas a llamar? ¿Dónde estás? No, no te puedo decir. No, no es conveniente que manejes tanta información, Ámbar. ¿Tanta información? No sé absolutamente nada de vos. Hace un montón de tiempo que no te he oído desde Cancún. Bueno, ya nos vamos a reencontrar pronto, ¿sí? Tengo un plan en marcha. La venganza está cerca. No, es que no entendés, no entendés. A mí no me interesa la venganza. Te necesito a vos. ¿Cómo que no te interesa la venganza? ¿Vos creés que yo voy a permitir que esto termine así? No soporto más vivir en la casa con Alfredo y los valentes. De verdad estoy cansada. No los tolero. Me tenés que sacar de ahí. Me quiero ir. Bueno, te tenés que quedar. Es por tu bien, Ámbar. Por mi bien. Por mi bien podrías volver. Vos, ¿no me estás escuchando? ¿No te importa lo que siento, lo que sufro, las cosas que me pasan? No te pongas en víctima. Sabés que no me gusta. No me estoy poniendo en víctima. ¿Y querés saber qué cosa no me gusta a mí? Que me dejes sola. Estoy cansada de que me dejes sola. Estoy harta de estar sola. No te importa nada. Bueno, te tengo que cortar. Adiós, Ámbar. Yo no puedo creer. ¿Tu teléfono? Gracias. ¿Estás bien? No me sueltes, Iván. Te lo pido, por favor, que no me sueltes. Ámbar, no sé qué está pasando, pero... No te preocupes que... Todo va a estar bien. No estás sola. De verdad. No. 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 Gracias.